No soy papel en blanco, de hecho no sé lo que soy Seré inicios de un llanto si me escribes tu canción Comienzo del viaje, que no termine la estación Soy tu vida en una hoja del día más importante La invitación Domingos de hacer arte, 35 milímetros de pasión Una pared de recuerdos en tu habitación De tus sentimientos, soy el blanco, la alzora del gol Risa en el teatro, nerviosa en la presentación Soy tu abrazo en la llegada, la luz en la posta De suelo todo, soy tu lienzo y a tus besos doy color Guardo todas las palabras que el viento no se llevó Soy esa ilusión que llega y llena tu corazón Soy la vida que se imprime en cada experiencia y en cada emoción HP Envy Inspire, la vida se imprime en cada momento